qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos a otro vídeo que estamos mostrando de los que yo suelo llamar catálogo vídeo catálogo porque en éstos ustedes pueden ver lo que si tiene disponible y a la venta nuestro amigo joven del rancho la esmeralda así es que como ustedes podrán ver el maneja principalmente de la raza guir novillas y toretes de esos de que todavía por ejemplo no vidas no se han preñado pero que están a punto de preñarse también el de los toros que todavía no han trabajado pero que están a punto de trabajar ya para que nos quiera agarrar así ya el filito pero si los quieren más jovencitos como de 10 meses también puede hacerlo como indicado en otro vídeo para los que deseen apartar un ejemplar ahí con 500 dólares se hace estamos hablando de negocios no se dice sólo me aparte si ya sino que ahí con con cash en mano es lo que les puedo decir hablando de dinero porque ya digamos un precio específico ya está más doloroso y para mí ya saben que ese es un tema que se me complica pero pues ahí está verdad ustedes piden el número de don joven y le dicen ir aquí este y este ejemplo cuánto cuesta así tal cual les invito entonces a que hagan el respectivo regate aquí a que coticen verdad lo que sí les puedo decir que no que es genética pura y si usted piensa que tal vez un animalito de 22 23 meses es muy caro y que tal vez de 10 meses le va a salir menos no funciona de esa manera en este caso la variabilidad de precios se da entre animales que digamos probados y no probados probado pues ya se sabe y probado quiere decir que un toro ya tenga descendencia una vaca ya haya parido y se ve cuánto produzca de leche los que no pues no se les puede pronosticar a alguien decir este va a salir le garantizo que va a dar 30 botellas porque sería deshonesto nada como dicen unos venta de humo y no no se puede hacer eso ahora lo que sí les podemos decir es que es una genética que puede y es comprobada que ha salido muy bien para la leche ahora imagínense el caso de que usted dice yo compré uno y mire me salió cabra no da pero ni ni 10 botellas pero si mantiene la genética esa genética consérvela siempre porque sus descendientes o otros que salgan de allí van a salir mejores eso sí porque ella es cuestión de que de que de repente puede tocar algo así pero la genética esa es esa cuídela cuando ya la tenga si espero haberme explicado con lo que quiero mencionar con este detalle pero no es el caso estos de animales que cuando usted pida de quién es descendiente siempre pida quién ha sido el padre cuál es la línea del padre cuál es la línea de la madre y usted verá que hay animales del guir que están modificados para que sean productivos en lo que es la leche así que los invito me pueden escribir o llamar a mí yo prefiero que me escriban o me dejen un audio en whatsapp pero si me llaman no hay problema yo les contesto está cristian también escriban le déjenle un audio o llámenle y si ya tiene el número de un joven pues también y si no lo tiene pues eso precisamente será nuestra función darles ese contacto para que ustedes platiquen con él así que si les dejo este vídeo catálogo que espero lo disfruten soy ricardo escobar de su canal el salvador en el campo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.